¡Qué pachuca, mis hermanos, mis amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Fíjense que vamos a comenzar con un programa sumamente especial. Les voy a decir, porque me ha tocado las fibras, están... Bueno, se volvió loco los Estados Unidos, pero para ello vamos a hablar más adelante con ustedes, mis amigos, la preciosa, la inigualable, la 90-60-90, Ana Inés. ¡Qué presentación! ¡Guau, guau, 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 guau! Los aplausos para mi preciosa y pequeña muñeca de 25 años que nos sigue para acá. Llegando, llegando a los 26 pronto. Exacto. Llegando a los 26, ¿eh? Llegando a los 26 pronto. Estamos bien contentos de estar conectados a través de la magia del Internet. Y señoras y señores, ¡vamos a comenzar! ¡Venezolanismos! Teredulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nos añade mi Venezuela linda. Venezolanismo. ¡Eh! ¡Colegua, mis amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo me han leído? ¡Saludos cordiales! Oye, me amanecimos como que muy country. Siempre, 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 siempre. Música bien country. Si tú me escuchas, yo soy así. Eso es lo que hay. Medio farmer. Medio farmer. Completamente farmer. ¿Qué te parece ese abuso de la policía con respecto a... ¿A George Floyd? Sí. Total, un abuso total. Un abuso total. Total, para mí, un caso de racismo. No tengo nada en contra de ninguna religión, de raza, color, nada. Absolutamente nada. Me parece que esto sí fue total. A mí me duele muchísimo. Un caso de racismo. Me duele, pero mucho, mucho, mucho. A tal punto que todavía lo veo, lo analizo y digo, no. Se pasó de la raya. Es que son abusadores. Definitivamente. Yo no estoy hablando del poquito... No, no, no estoy hablando de la mayoría. Estos policías creen que son dioses. Correcto. No debe ser. Te paran con actitud. ¡Mira, ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué es eso? No jodas. El hombre diciéndole, no me estás dejando respirar. Claro, es lo que te estoy diciendo. Estoy tan enojado con esta gente que provoca mandarlo para el coño de su máquina. Ahora, el problema son todas las manifestaciones que están haciendo a través del país. Ayer aquí en Miami tuvieron que cerrar la I-95, incendiaron autos y no fue solamente la raza negra que salió a la calle. Aquí en Miami no precisamente solamente ellos. Había mucho latino y había blanco también en contra del abuso policial. Son unos abusadores. No sé hasta qué punto creas tú o no que la policía se sobrepasa o cuando te han parado. Bueno, tú eres una mujer blanca, con los ojos claros, pelo amarillo, 90-60-90, joven. Me imagino que te paran. Más bien lo que quieren es quitarte el teléfono o algo. Regularmente son unos abusadores que maltratan a las personas. Y cuando te dicen, dame tu registración. Pero con una actitud que no. Dame tu registración. Y se ponen la mano al bolsillo como si fueran a sacar el arma. Como si fuesen dueños y señores de todo. Sí. Mira, yo entiendo que, por ejemplo, acá no se puede manejar sin licencia, que hay cosas que tienes que seguir. Pero hay casos criminales que no van a buscarlos a las casas y están detrás de las personas que manejan sin licencia. ¿Quién hizo más, en ese caso, quién está delinquiendo más? Aquel que está manejando sin licencia. El child support que no pagan por años y años y años. Y entonces te dicen, no, no, no te preocupes. Ay, vino, tiene un restraining order y vino a mi casa. Ah, bueno, pero si no está en tu casa en este momento, no lo puedo llevar. Esos abusadores se merecen la cárcel y no aquellos que los paran porque tienen la licencia de conducir vencida o simplemente porque no tienen licencia. Bueno, vamos a asegurar que tú seas un delincuente. Hablando de un ladrón. Aunque tú seas del delincuente, no tienes derecho a esa gente de ser Dios sin ponerle la rodilla, como le pasó el caso a este joven. Tipo todavía amigable, bien amable. Officer, I can't breathe. No puedo respirar. Sí, se lo dijo. Y se lo dijo de muy buena manera. Oficial, no puedo respirar. ¿Y qué hizo el policía? Dándole más duro. Él no pensó realmente que lo iba a matar. Le decía, no, no lo voy a matar. Solamente lo voy a asustar. Lo mató el sinvergüenza. Ahora, lo que a mí me indigna es que ellos fueron suspendidos con sueldo. ¡Ay, qué lindo! No, 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 no. Ya, ya. Ya están votados. Ya están votados. Votados, pero con un sueldito. No, ya no. ¿Ya le quitamos el sueldo? Sí, ya sí. Bueno. Después de tantas manifestaciones tuvieron que sacarle el sueldo hasta nueva investigación. Y tú sabes que... Investigación no es porque están grabados. Pero bueno. No creo que... Pero mira, ves, por ejemplo, te voy a decir. Ese hombre sí, ok, estaba delinquiendo todo lo que tú quieras. Lo pararon. Estaba cometiendo un crimen. Sí. La policía se fue encima de él. Esta mamá que mató al hijo, que lo trató de matar dos veces aquí en Miami, su hijito de nueve años, que está bien, todo lo que tú quieras, la cuarentena, el encierro, todo lo que tú quieras, pero violencia doméstica, violencia doméstica. El niño no tenía culpa de nada, no tuvo culpa de haber nacido así. ¿Y qué hace la policía? La ponen a ella protegida en la cárcel para que las otras mujeres no la golpen, porque a fin de a cabo las otras presas, muchas son madres, entonces se le echan encima y además para que no atente contra su vida. Entonces vos decís, ¿dónde está la policía realmente? ¿Dónde están las leyes? Que a uno lo abusan por el simple hecho de ser negro, por haber delinquido en la calle. Y la otra mujer que mata a su propio hijo, hay que protegerla, hay que cuidarla y la policía no la toca. Es que, bueno, una porque está loca. No, 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 cualquiera se hace pasar por loco, cualquiera se hace pasar por loco. Esta mujer está chiflada, porque nadie va a matar, nadie va a matar al hijo porque sí, o sea, lo mata por una razón, está loco. Sí, psicóloga y se le fue a la cabeza. Es que está loca, no puede haber otra cosa que locura. Pero entonces, ¿por qué hay protección? ¿Por qué tanto favoritismo en ese caso? ¿Por qué al otro hombre? Porque está loca, porque está enferma. Ahora, el caso de este hombre, el morenito, solamente era porque era moreno. Ahora, escúchame esto, toda la gente alrededor, se supone que eran cuatro, me dijeron por ahí, yo no tuve el valor de ver el video completamente. Yo lo vi bien, no, no, no. Mira, sentí, cuando me lo estaban contando, como un baño de agua fría, de verdad, literalmente, era tan fuerte, y sentí tanta impotencia que yo dije, ve por acá, salir a manifestar. Yo estoy hablando de mí. Imagínate los morenitos que le maten a uno de ellos, porque el problema de los latinos, que si ese no fuese, que sea George, ese ha sido un Pedro, un Juan. No, a un latino también se lo hacen. Los abusos policiales en California son espantosos. No, tú no me estás entendiendo. Claro que eso lo hacen, y peor, me refiero a las manifestaciones. Ah, no, manifestaciones no se hacen. No hubiesen salido ningún nadie. Todo el mundo se queda tranquilo, porque el latino, mira, se mete la lengua y se calla. El morenito no lo haga eso, a los morenos, porque los morenos se indignan. Sí. Y salen corriendo el latino, por otro latino. No. Ahora, una cosa importante. ¿Quién es mexicano? El argentino es mexicano, el chileno es mexicano, el venezolano, el colombiano, el salvadoreño, centroamericano. Todos los que hablamos español, inclusive el de España, ¿es mexicano para quién? Claro. Te lo digo en serio. Sí, porque es el sudeste. Te dicen mexican. Todos. El sudeste, así. No se me confunda. Ustedes que me escuchan, créamelo, usted habla español, usted es mexicano, no importa. Cuando hablan del mexicano, usted no se sienta, ah, eso es con ellos. No, 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 eso es con nosotros. No lo veas como, es cosa de ellos. No, es cosa tuya, es cosa mía, es cosa del boliviano, del salvadoreño. Y cada vez que digan mexicano, arréchate, encabrónate, porque estamos hablando que se están metiendo contigo. Y deja la bobería. Claro. Y deja la bobería que, no, no, eso no es conmigo, conmigo. Eso es contigo y con todos, carajo. Coño, ponte las pilas. Y comienza a poner tu granito de arena a favor de quién, de los mexicanos. Muy bien. ¿Y quién es mexicano? Tú, coño. ¿Cuándo te lo explico? Te lo explico muchas veces. Todos somos mexicanos. Muy bien dicho. Claro, los aplausos, caramba. Claro, y te digo honestamente, y ojalá que lo puedan entender las personas que me escuchan. Si me entienden, vamos a poder ser grandes. Mientras sigamos pensando, y los cubanos digan, no, pero es que yo no soy. Porque ese es el problema de que muchos, no quiero, aquí tengo muchos escuchas de Cuba. Claro. Y los quiero mucho, y son muy simpáticos, pero a veces se le olvida que ellos son latinos porque dicen, no, ellos son los mexicanos. Tú también, güey. Tú también eres mexicano. Todos somos mexicanos, carajo. Sí. Coño. Si tú no te das cuenta de este pequeño detalle, vas a seguir comiendo de lo que come el pollo. En pocas palabras, chico, empiezas a comer mierda, ¿ah? Es cierto. Sí. Tú en el risa es la realidad. Comienzas a comer mierda porque esa es la neta. Tú tienes que parar de comer mierda y decirle, hey, señoras y señores, todos somos uno. Vamos a poner la mano por el mexicano. Sí, claro. Tú mismo, güey, porque tú eres mexicano, carajo. Correcto, hay que unirse, unirse todos. Sí. Todos somos una sola familia aquí, una sola nacionalidad. Latinoamérica completa es una sola nacionalidad. Una nacionalidad. Es que lamentablemente, porque a veces se arrecha y dicen, como el colombiano, que me digan el venezolano, como escuché un podcast que dicen que el 99% de los colombianos le tienen arrechera y molestia a los venezolanos. Y es cierto. La otra vez estaba yo en un grupito, yo estuve relacionado con una colombiana, y en ese grupito estaban hablando mal de los venezolanos. Pero, coño, estamos hablando de hace sopo 200 años atrás. Y estaban conversando, nah, ¿qué tal? Que el veneco, que los venecos. ¿Pero qué es eso? ¿Quién le hacen? No, porque no, que un veneco llegó, era dueño de una panadería de allá, de Los Ángeles, y bueno, un conflicto ahí entre un colombiano y un venezolano. Pero el colombiano no. Todos los venecos, porque lo generalizan. Todo el mundo es. Sí, eso sí es cierto. Siempre se generaliza. El colombiano y el venezolano somos uno solo, mexicanos. Hasta que, esta gente tú no se lo vas a explicar, no lo vas a entender, tú eres latino, chico. Y si seguimos comiendo mierda, porque no hay otra palabra para eso, vamos a seguir con la estupidez de que cada quien, tú eres, tú eres de ya, yo soy argentino, no argentino, es nuestro, chico. Es más, el español que se cree muy, no, yo no soy latino, porque eso es otra falla de los españoles allá. No, ustedes son los latinos. No, tú también eres latino. Lo mismo es el francés. Igual que los italianos. No, y el, bueno, el verdadero latino es el italiano. Pero los franceses son los que, no, a mí no me hablan español en este país, a mí no me hablan inglés en este país. Esto es Francia. Nosotros somos one of a kind. Coño, los belgas están comiendo belga. Están comiendo belga. Están comiendo donde son los canijos. Cómo se ponen con estupideces cuando todos somos uno. Mira, yo veo que empiezan a salir, y esto es una gran falla que han tenido muchísimo, incluyendo mexicanos, mexicanos, mexicanos de raza mexicana, directamente ellos, han tenido la falla de cuando comienzan a hacer sus manifestaciones a favor de la inmigración. En vez de sacar la bandera de Estados Unidos, que es lo más inteligente, porque te quieres convertir, empiezan a sacar la bandera de México como para decirle a los americanos, necesito la residencia, y sacan la bandera de México. Porque lo he visto, el venezolano con la de Venezuela, el colombiano, dice, bueno, ¿qué quieren en esto? ¿Quieren invadirnos? Qué estupidez. Saca con orgullo la bandera de Estados Unidos y la lleva y dice, yo quiero ser de este país porque amo este país y así voy a llegar lejos. Bueno, es que cuando te vuelves ciudadano americano y juras ciudadanía, tienes que decir, si tu país de natal entra en guerra con Estados Unidos, ¿a quién le vas? A Estados Unidos. No es que tú estés renunciando a tu nacionalidad o a la patria que te vio nacer. Simplemente estás tomando otra nacionalidad. Entonces tienes que aceptarla. Mira, Estados Unidos, obviamente, hace 160, 170 años, aparte de la deuda externa, tomó parte de México. No pueden los americanos decir, los cowboys, son los vaqueros mexicanos. Tú estás hablando de los sombreros, de las botas, de las costumbres, del Midwest. Todo eso era México. Entonces, no es que los mexicanos se están copiando de los americanos. El americano adoptó esa que ya estaba en la antigua México, que pasó a ser Estados Unidos. Entonces, a veces el americano también tiene que ser un poquito más abierto de mente y decir, nosotros hemos tomado esta parte del país, tenemos que entender que esto era así. Hasta la costumbre de la comida es muy mexicana en todo lo que es Texas, California, toda esa parte de Nuevo México. Todo eso tiene que entender el americano de que ellos invadieron un país. No tienes que discriminarlos. Eso era parte de ellos. Y toda la costumbre, la costumbre total de los mexicanos, lo tienen ellos. Es más, tú me escuchas a mí, utilizo muchas palabras de México. El no manches, el vive en California. Pero no solamente yo. Obviamente todos los latinos, argentinos y todos hablan con esto. Si vives en California. Aquí, si vives en Miami, utilizas palabras cubanas. Que todavía, en mi caso, digo un poco, pero todavía sigo el mexicano ahí. Fueron muchos años tampoco. O sea, no manches. De la noche a la mañana no lo quitas. Pero sí, mermado un poco, porque venía ese coño, por ejemplo. Venía por allá, no chingues. Pero en Venezuela se dice mucho. Claro, pero yo venía con el no chingues, con las otras palabras que uno ha modificado. Pero no manches. Ahí está otra. No manches. Exacto, ven. Pero no te das cuenta. No te das cuenta que la decís. Exacto, lo dices porque lo dices y punto. Pero bueno, entonces la indignación no debe ser únicamente de los morenitos. No, 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 no. Deberían ser de todos. Así fue en Miami. Yo estoy indignado. Yo me siento, mira, yo estoy hablando con ustedes y siento como una cosa en el cuerpo. Me imagino el tipo ahogándose. Imagínese usted que lo detenga a usted y le ponga la rodilla en el cuello y está diciendo por favor, por favor, por favor, policía, no puedo respirar. Y el tipo no me interesa. I don't care. Y te pone. Pero. Pero por favor. Lo único que hizo fue una, ok, una, una, estaba delinquiendo, pero fíjate cuánta gente es asesina, asesina en serio, los meten presos y están esperando la, la sentencia de muerte por 20 años. ¿Pero qué fue lo que hizo el morenito? Yo ni supe lo que hizo el morenito. Creo que fue un robo. Pero creo que, o sea, tampoco sabes. No, no, estaba delinquiendo. Era, creo que, creo que es un robo. Ok, creo que. Entonces era un grupo de, de cuatro me parece. Entonces no era tan grave y salieron corriendo y cuando lo fue a arrestar, le metió la rodilla en la cabeza, en el cuello. Es horrible. No estaba resistiéndose al arresto. Claro. No estaba insultando. Sí, sí, exacto. No fue en defensa propia del policía. No, entonces, pero ahora sí lo van a buscar como defensa propia. Tú sabes que yo voy, mucha gente no esté de acuerdo, pero yo creo que estos abusadores, no importa que hubiese sido blanco, lo que pasa es que el blanco lo hubiesen tratado mejor, no le van a poner tanto, tanta cosa como al latino. No, depende de quién lo agarre. ¿Me entiendes? Pero si te agarra un policía, no importa que tú seas blanco, ellos van a ser abusadores porque son abusadores y no importa del color de tu piel, te van a dar duro. Por eso tampoco podemos generalizar, porque no podemos decir que todos los policías son así. Pero te lo garantizo que más del 50% son unos abusadores. De los anglosajones. Mira, escúchame esto. Aquí en Miami, ¿quiénes son los policías? La mayoría, cubanos. Ok, no, hay policía negro acá. Bueno, yo sé, pero el policía negro no es abusador. Escucha lo que dije, la mayoría, la mayoría del policía de Miami son cubanos americanos. Sí. Y también abusan. Sí. Son abusadores de la propia raza de ellos. Sí. Son abusadores. A mí me ha parado la policía y son cubanos y me han maltratado, que yo le he tenido miedo. Bueno, a mí me lo hizo uno. Bueno, hace como tres meses, yo frené en un stop y solamente por una pulgada pasada la línea blanca. Te pusieron un ticket. Me puso un ticket, pero con un abuso, con un abuso. Claro, claro. Y entonces le dije, calladita la boca, no le contestaba nada, le pasaba todo. Lo mandé a la corte y obviamente no se presentó. Ajá. Porque sabía que estaba abusando. Pero de todos modos, te costó un abogado. Sí. Entonces, su plata, dinero. Pero fue la única vez en mi vida que me pusieron un ticket. Fue un latino. Sí. Que estaba buscando qué hacer. Y encima venía él andando en moto con dos policías más, los tres, corriendo esos con las luces prendidas y no estaban llevándose a nadie. Simplemente quería que le abrieran el paso. La otra vez me cuenta una venezolana de que estaba un policía de estos parado, obviamente cubano-americano, pero no importa, puede ser un moreno, puede ser lo que sea, pero en este caso era un cubano-americano. Estaba ahí enamorando a una muchacha. Y ella estaba parada y dice, coño, yo quiero pasar. Entonces le toca la corneta. Pim, 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 pim. Y inmediatamente el policía delante de la chica le puso el ticket, pero para decir yo soy rey, yo soy Dios, yo soy Dios aquí, este es mi universo. Y le puso un ticket a la tipa. Y se va a pelearlo en corte. Pagó abogados, pagó todo. Él pierde dinero, así te lo ganes. Pierde dinero. Y entonces de paso lo perdió porque tú no puedes hacer bulla. Pero fue el tipo inmediatamente, cuando tú lo tocas, inmediatamente comienzan ellos como si fuesen a pelea. Rocky. Ah, como si fuesen Rocky. Vamos. Vamos, se vienen aquí todo hinchado y se vienen con todas las ganas a darte durísimo. No, Dios mío. Bueno, a mi mamá hace unos añitos atrás, yo te diría, mi mamá era muy bella. Mi mamá era bonita, bonita. Y no tenía tickets para nada. Nunca había tenido tickets. ¿Quién tiene 45, 50? Sí, 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 tiene como 54 mi mamá, 53 por ahí. O sea, que está buenota. Mi mamá también me tuvo jovencita. No, tiene un poco menos de 50 creo. No, sí, no, sí, mi papá por ahí. Bueno. Ay, muñecona. Por ahí andamos. Entonces, mi mamá hace años atrás, hace años atrás la para un policía. ¿Cómo se llama tu mamá? Ah, no, pero ¿para qué? Señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? No, 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 no. ¿Esa no se cuenta? ¿Cómo le ha ido usted? ¿De dónde es? Googleala. O rusa. Googleala. Qué bueno conocerla, señora. Bueno. ¡Saludos! Mi mamá la para un policía. Ajá. También por ahí, por el Doral. Sí. Era un día de lluvia. Sí. Había parado de llover, mejor dicho. Y ella se ve que había mucho tráfico y se desvía por la 102, que es una calle curva. Y entonces viene para llevar tarde al trabajo y un policía se para a él, físicamente él, no el auto. Sí. No la patrulla. Se para a él en la mitad de la calle y la detiene. Sí. Y la policía es que se ponga para el costado. Tenía dos autos más parados. Y mi mamá lo mira y le dice él, estás corriendo. Esto es residencial. Y le dice ella, ay no, ay no, perdóname, yo doblé por acá porque voy para el trabajo. No me dañes la licencia de conducir. Por favor, te lo pido. Nunca tuve un ticket. Mi mamá tendría que unos 38, 37 años. Le dice, nunca me han puesto un ticket en 20 años manejando. No me la dañes. Y el policía la mira y le dice, y mira el auto. Claro, mi mamá tenía un Mercedes Benz. Y el policía la mira y le dice, ok, dale, ve. Mercedes Benz. Y tenía dos autos más parados que los otros dos autos. La miran a mi mamá como diciendo, y a esta sí la deja pasar y a ella no. Simplemente porque lo miró, le hizo una carita y le dijo, no, me la dañes. Y la dejaron pasar. La dejaron pasar. Claro, ¿por qué? Porque es blanquita. Oye, ese es una morena. Officer, you know, I got a clean, ruby lice. Can you please give me the warning, the warning. Te hubiesen dicho, of course not. Claro que sí. Inmediatamente. Esos policías se convierten en el viejo, viejo oeste. Y te lo ponen y le ponen el tique al pobre morenito. Ahí es donde yo digo que comparándolo, comparando con las situaciones. El cubano americano, si agarra a una persona cubana, le tiene más condescendencia. Fijo. Condescendencia. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que va a suceder con todo esto? Que hagan manifestaciones, pero háganlo pacífico. Yo no estoy de acuerdo. Estamos en toque de queda, respétenla, porque ahí sí hay arrestos. Ya lo dijeron claramente. El que pasa a las 10 de la noche, si no está trabajando, va preso. Detenido. ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer, señores, con esto? ¿Usted va a manifestar? Pienso que sí. La manifestación tiene que ser pacífica. No me importa si usted es de cualquier país. Usted tiene que manifestarse pacíficamente. Puede salir a las calles cuando quiten el toque de queda. Así como el toque de queda usted no puede salir a la calle. Pero yo no estoy diciendo de la manifestación a través de salir a la calle. Me refiero a una manifestación a través de las redes sociales. Ponga su escrito. Estoy indignado. Me siento, siento que es un abuso. Si usted no hace, Donald Trump no va a escuchar esto. Y necesitamos que él escuche esto. Yo te creo. Yo te creo y créeme lo que te creo. Señores, hagan manifestaciones a través de las redes sociales. Tenemos que poner nuestro granito de arena. No es porque usted crea que ese morenito era porque es morenito y ya. No, ese morenito es minoría. Y como minoría, ese morenito es minoría, es tu gente. Porque nosotros somos minoría. ¿Quién eres tú? ¿La minoría? ¿Quién soy yo? ¿La minoría? ¿Quién son los morenitos? La minoría. ¿Y si las minorías nos unimos? ¡Ay, ay, ay! Pónganse las pilas porque seríamos poderosísimos. Así se lo estoy diciendo. Seré usted poderoso tal cual como yo. Créamelo. Si no hacemos algo, nada va a pasar. Escríbalo en Twitter. Escríbalo ahí en Facebook. Escríbalo y diga, estoy indignado de lo que está pasando. Seguro. Porque si no lo se manifiesta usted, ¿quién se va a manifestar? Pregunto. Claro, claro. Somos todos, estamos todos unidos. No hagamos disturbios. Eso sí, protestemos decentemente, sin hacer disturbios. No se busque un problema legal. Ni tampoco, ni tampoco diga malas palabras, aunque sí puede decir, por ejemplo, coño, me parece un abuso. Lo que usted no puede decir, que voy a salir a matar. No diga eso. ¿Tú sabes una cosa? Dígame. Dígame dos. A mí me cuesta decir malas palabras. Ajá. No me gusta. No me enseñaron nunca en mi casa. No nos dejaban tampoco de chicas malas palabras. Pero no entiendo por qué uno puede estar enojado, molesto. Pero ¿por qué tienes que decir una grosería? Si puedes decir lo mismo sin decir una grosería. Pero en el caso tuyo, es simple, porque tú eres una Barbie girl. Ay. En el Barbie world. A Barbie girl. Sí. I'm a Barbie girl. Es por eso de que, bueno, imagínate, chiquitita, jovencita. Las medidas tuyas son reales tal cual, 90, 60, 90, ¿verdad todavía? ¿O la perdiste? No, te voy a decir la verdad. ¿Qué? 90, 58, 90. 90, 58. 90, 90. Ok, 90, 58, 90. Bueno, este... Más chiquita la cintura todavía. Claro, pero la medida perfecta es la 60. Bueno, no te creas, queda más lindo todavía un 90, 55, 56, 90. Bueno, pero hablando de... Un poquitito más así, curvulichos, más guitarrita. Ya a una persona que tenga menos de 60... Hermoso, hermoso. No, pero también lo da miedo, debe ser estar terrestre esa persona. Ja, ¿qué te digo, eh? Son casos de investigación. Bueno, también dependen las hinchazones de las mujeres. Las mujeres tienen días más inflamados que otros. Sí. Puedo ser 90, 60, 90 cuando son los días así de más hinchazón, pero si no... Noventa, cincuenta y ocho, noventa. Wow. Y entonces la gente que está en estos momentos que está como diciendo yo quiero salir y hacer mi manifestación, hágalo siempre y cuando quiten el toque de queda. No salga con toque de queda porque... Ay, 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 compadre. Se la va a pasar malísimo ahí adentro de la... Se la va a ver negras. Se la va a ver negras y quizás con un mismo negro. Él adentro del calabozo. No haga tonterías. Claro. Después va usted a saber lo que es una morcilla, compañero. Después no diga que no se lo dijimos. Ay, Dios mío. Imagínate. Qué mal pensados son todos ustedes. No, no. Qué cosa, qué cosa. Un negro gallán en la vaina esa que están desesperados por gente. Apenas llega ahí, huele a carne fresca. Ponte pa' acá, papito. Tú sabes que este es el único país donde no hay visita conyugal, ¿no? Qué recho, ¿no? Eso es tamal. Claro que es tamal. Está mal porque creo que... Bueno, no, porque tamal es una yaca que le hacen los mexicanos. Eso significa tamal. ¿Tamal? No, está mal. Ah, yo escuché que dices tamal. No, no. Eso es tamal. Eso es tamal. Es tamal. Está mal. Exacto. Está mal. Está mal. Entonces, no, no, no. Qué voluntad tiene. Entonces, ¿qué? La gente le grita a tu hermano en la calle. ¡Cuñado! Así le gritan, ¿eh? ¡Cuñado! A tu hermanito, ¿o no? Bueno, no sé, no sé. Hay que ver. O a mi mamá que le gritan suegra. ¿Quién sabe? Sí, sí, vale. Bueno, señoras, entonces, póngase las pilas. Yo, la verdad, sigo indignado. Tengo todavía... Mira que me lo dije cuando pasó esta cosa. Sentí esa presión en el pecho. Sigo todavía con eso como alrededor. Es como... No se me quita. Y no podía hablar. ¿Tú sabes cuántas veces traté de hacer esto? Tres veces. Se me van los ojos y... No, no, no. Sentía como un nudo en la garganta para explicar el asunto. No es fácil. Y no me importa si era mexicano. La verdad, ¿tú eres sentimental, moco flojo o qué? Sí, claro. Yo veo unas películas ahí. Veo una vaina. No, no, pero no me digan que yo soy gay por eso. Cuidado con una vaina. Que eres llorón. O sea, moco flojo. Pero no gay. Cuidado. ¿No tiene nada que ver? No, marica. No, 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 no. Nada que ver. Coño, se pasó el operador, vale. Reinaldo, ¿qué te pasa? Reinaldo, ¿qué vaina es esa? Joda. ¿Qué pasa? Reinaldo te conoce de atrás. Ay, Dios mío. Reinaldo Rodríguez en el Master Control, haciendo de las suyas y poniendo estupideces que... Espera que me ponga... Me voy a poner bravo yo y ahí sí vas a sacar el Rocky Balboa que tengo de... A ese mismo. Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, Reinaldo. A Reinaldo le dicen tu reycito. Sí, ponlo ahí, Reinaldo, que te voy a... Ay, Dios mío. Reinaldo, uno que se hace llamar al estilo americano Ray. Ray. He's Ray. Ray Rodríguez. Ray Rodríguez. Ray Road. Ray Road. Ray Rodríguez. Ray Road. Así lo vamos a bautizar, Ray Road. Rodríguez y Road también que puede ser de ruta. Ray Road. Para que venga una gandola bien grande ahí con tu corneta así. No, Ray Road. Road que significa... Hay bien. Road que significa la... Una... Una vara, una que se llama un rod. Es un tubo de colgar. Un rollo, un rodillo. Un road también puede ser un mecate, una cosa de esas. Sí, eso es un rod. Lo mismo que los tubos para colgar cortina, eso es un rod. Sí, pero yo... Este es un road. Road. Pero este es Rod de Rodríguez. También. Entonces estoy diciendo Ray Rod. Ah, bueno, también. Ok. O sea, Reinaldo Zoguita. Ay, Reinaldo, me la vas a pagar con la cancioncita que pusiste. Ah, güey, por favor, idiota. Ah, qué coño de madre. Te odio. Bueno, señoras y señores, gracias por escuchar este programa. Gracias por ser parte de esta gran familia. Los aplausos para todos ustedes. Anita, despídete que nos vamos con mucha más pasión. Para portarse bien, no hacer disturbios, protestas sin disturbios. Por favor, no sean noticia ustedes. Compórtense como deben de comportarse. Nosotros nos vemos en la próxima y nuestros oyentes nos escuchan en la próxima. Y nos escuchan en la próxima. Exactamente. Señoras y señores, recuerden, vayan con Dios, pero sean grandes de corazón. Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismo. Gracias. 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 Gracias.